¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass y cada vez estamos más cerca de completar la espada del más allá y estamos en la isla de Saus, el herrero el cual nos va a forjar la espada del más allá con los tres metales lesburos la vermellina, la azulina y la acuanina y al lado de nosotros está un buzón que baila veamos a ver qué sucede ¡Vaya! ¡Cuánto tiempo! ¡Cartero con alas! Tiene una carta de su majestad, el rey Muto ¿What? ¿Listo? ¡Abre bien las orejas! Al joven de verdes ropajes Quedé muy impresionado con vuestra enorme fuerza Por eso os envidio un tesoro de mi reino Espero que os sea útil Muto, rey de kobol Y... Este es el último cristal de poder Y con eso ya tenemos 20 Todos completos Fin de la carta Bueno, misión cumplida Ahora tengo que irme Y... listo Y ahí recibimos lo que sería el último orbe de valor Solamente nos faltaría Digo, uno enorme de poder Solo nos faltaría uno de valor Ya tenemos completo el poder y la sabiduría Y listo Y ahora nos vamos a la casa de Saus Y listo Jonathan Al fin has hallado los tres metales puros Poco me sorprende Pues solo tú eres el héroe elegido por el rey del mar Ahora Entrégame los metales De acuerdo La vermellina La zurina Y la acuanina Nunca había visto tan espléndidos metales Con ellos podré forjar La más magnífica de las espadas Aguardad aquí Y... listo Mientras va forjando la espada del más allá Vamos a ir Al SS Lineback Y ya verán por qué Ah, what? Otro correo Veamos de qué se trata Tiene una carta de la señorita Jolene ¿Listo? ¡Qué intriga! Al marinero de agua dulce que viste de verde Caigan sobre ti mis maldiciones Mil maldiciones Menú atunda me diste Será una afrenta que nunca olvidé Lo único que puedo decir es ¡Venganza! Sí, quiero la revancha Solo así sabremos quién es el más fuerte de este mar Pero te advierto que he estado entrenando Y no pienso cortarme un pelo Ningún enemigo se resistirá a la furia de mi navío Y mi imbatible espada Ten por seguro que algún día nos encontraremos en la mar Y ese día no podrás sino postrarte ante mi acero ¡Maldito seas! Jolene, la pirata Y eso es todo Algo inquietante, ¿verdad? Parece que le han retado a un duelo ¿Le pasa mucho? Vaya, es la carta más amenazante que he entregado nunca Bueno, firme aquí, señor Y espero que no consiga derrotarte Le Bueno, aceptaremos Muchas gracias, señor Me ha alegrado el día Vaya poca confianza que me tiene Bueno Y ahora sí ¿Qué? ¿Te ha llegado la carta con N en la que nos desafía un duelo? No pensarás aceptarlo, ¿verdad? Sí Lo haré Sabes que no tienes por qué caer en sus provocaciones, ¿no? Pero si es amiga tuya ¿Por qué tenéis que meter a Jonathan en medio de todo esto? No soporta a los que son más fuertes que ella Eso es todo Es inevitable La gente es envidiosa por naturaleza No hay quien no quiera retarme Nada más ver mi bello rostro Sí ¿Cómo no? Pero no entienden que yo amo la paz Es decir Yo siempre evito luchar Pase lo que pase Luchar es lo último No sé ¿Será eso? O Sí Bueno, mejor sin nada Mejor nada Pero hay algo en ella Hay algo que me parece sospechoso No quiero tener nada que ver con ella Nunca más, Jonathan Bueno, en cierto modo me gustaría cantarle las 40 a Colene Y solo tú puedes hacerlo, Grumetillo Tendrás que enseñarle morales Tenemos que demostrarle lo pirata que está Y bueno, traer la paz al mundo también Tú siempre pensando en ti mismo Bueno, Jonathan ¿Qué crees que debemos hacer? No podemos ignorarla sin más, además Parece que Saus tardará un poco ¿Qué tal si íbamos a echar un vistazo? Por supuesto Sabía que dirías eso Tendría que haber dicho Que lo sabía Que sabía Que ibas a decir Bueno, Jolene Prepárate que vamos a por ti Eh, Jonathan Hagámonos a la mar Ok Hora del último duelo con la pirata Veamos Se encuentra... Ah, sí Qué casualidad es de la vida Se encuentra justo aquí Sé que me estoy pasando de... De Terry últimamente Pero... Oh Nah Ahora que lo pienso Parece que Jolene va por esa dirección Bueno, y le paso ¿Por qué no? Vamos al barco de Terry Sí Lo sabía Lo sospeché desde un principio Una vez esa pirata es bastante impredecible Ya tenemos... Ya estamos... Ya... Cada vez nos estamos acercando más a Jolene Y... Ya sabía que este iba a ser nuestro último duelo Una batalla Entre... Lebe De verdes ropajes Y la pirata Voy a... Voy a... Ah, no he ido por los tesoros Pero bueno Esto no es más importante Que un duelo con Jolene Así que vamos por todas Igual los tesoros que hay Son piezas de barco Tesoros Y... Más arena para el reloj espectral Tiene que estar más podrida que el plactón de tu... Chilla, vivón Y listo Y... Aquí vamos Bueno No vamos a... Arf Nos abordan Y... Listo Llegó el último duelo Me alegro de ver que estás bien, chico de verde He oído mucho sobre tus aventuras Y de que trat... De lo que tratas de llevar a cabo Ja, no te hagas el tonto conmigo Aquí todos saben lo que se cuece Si, lo del monstruo Bellum Y la espada del... La espada del más allá Que puede acabar con él Y tú, señor caja de madera Será mejor que escuches también con atención Chico de verde Lo que pretendes es digno solo de los más necios Da igual a quien quieras salvar Si te enfrentas a ese monstruo Tus esfuerzos y tu vida se habrían perdido en vano Dicho eso Si realmente no tienes ningún apego a tu resistencia Enfrentate a mí Nadie como yo dominará el arte de la... Esgrima pirata Aguarda solo un instante Y aquí viene Ups Bueno, es más difícil de esquivar Por el control, claro Bueno, vamos a meterle presión a Polene El problema es que va a costar esquivar Ya que el link se mueve muy lento Ah, claro La distancia También en la que... Muevo el control Y listo Ups Sí La pantalla táctil A veces puede jugármela A base de bien Eh, Jonathan ¿Qué haces? Después de acometer con fuerza Polene es vulnerable Por unos instantes Y listo Bueno Eso es lo que trataba de hacer Ups El problema es que al doblar la esquina No puedo esquivar Vamos a meterle presión Ups, ¿en serio? Que lento es Bueno Sí Nos va a costar vencer a Polene Vamos a bailar Meter presión Meter presión Ahora Sí que fui lento Es cuestión de calcular ¿En serio? Ah, claro La distancia que tiene la pantalla Que raro Ahora que lo esquive Toma Bueno Corazón Gracias Polene Ah, claro Cuando se prepara Mejor correr Cuando va cargando un ataque Lo mejor será correr Ahora Y buscaré el punto ciego Ahora Por fin La estoy dominando Y Por fin La derrotamos Esto no ha acabado todavía Bueno Este va a ser El duelo definitivo Contra la pirata Mientras le estamos Metiendo presión Ups Pues sí Fui muy lento Pero Quiero Un corazón Quiero No quiero 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 Y Listo Y con eso Derrotamos a Polene Hmm Sigue siendo Muy fuerte Joven de verde Creo que lo que pretendes hacer Es una auténtica locura Sin embargo Siento algo En tu arrolladora Personalidad Que Me atrae Alguien Un día Me robó el corazón Alguien Un día Me robó El corazón Tenía Tu misma mirada Chico de verde Habla En mi nombre Con el hombre Que se oculta En la caja Dile que Deberías tomar Notas Pues Puede que Así aprendiera Algo Tú Eres un patán Lineback ¿En serio Lineback Tiene problemas Con Jolene Pues si Es el único Que los tiene Vaya ¿Qué le pasa A esa chica Pues ¿Ves? Pues eso No entiendo Por eso no entiendo A las mujeres Oye Oye Lineback ¿De qué La conoces Exactamente? Pues Bueno Fue hace mucho Iba yo Navegando Por estas Aguas Resulta Que me crucé Con su barco Justo cuando El monstruo Lo atacaba ¿Qué puedo decir? Embestí a la bestia Con mi navío Y le salvé La vida Ahí va Menuda historia A decir verdad Yo solo estaba Tratando de huir Perdí el control Del barco Y este fue Directo Contra el monstruo Después de esto De eso Jolene Y yo Comenzamos A viajar Juntos Pero No tardé En darme cuenta De que éramos De mundos Muy diferentes Verás Es algo vergonzoso Pero resultó Que ella Era mucho más Dura que yo Además A mi no me va Eso de La vida Que trae De los piratas Ya sabes Yo siempre Quiero un estilo Más relajado De conseguir Tesoros Al final Jolene y yo Empezamos a Estanciarnos Cada vez más Sabía que tenía Que cortar Por lo sano Así que bueno Ya sabes ¿Qué? Pues Me largué Con Una buena parte De su tesoro Eres de lo que No hay Blinde ¿Cómo pudiste Hacer eso? Ja ja El caso es que Desde entonces Vas detrás de mí Buscando Venganza Y tampoco Fue para tanto La verdad Es que no había Tanto tesoro Se hubiera sabido Lo que Significaba Tanto para ella Como Para ponerse Así Es una mujer De lo más Obstinada Y rencorosa Oh Limebeck Pero mira Que llegas a ser Pues si Desde luego Limebeck Es todo Un Descarado Ahora Vamos a Volvernos Limebeck Y aprovechando Ese momento Ese Y bueno Lo mejor Sería dejar Por ahí El capítulo Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar La campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No compartir El video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego